Buenas noches querida iglesia en el lugar santísimo bueno pues espero que se encuentren súper bien que hayan pasado un festivo delicioso a mí me encantó que este fin de semana pude estar aquí en la iglesia y eso pues nos tiene súper contentos haberlos podido ver bueno hoy vamos a seguir en esta serie maravillosa que nos permite el señor tener y vamos a hablar sobre vamos a continuar hablando sobre la importancia de guardarnos de guardarnos como hombres como mujeres de prepararnos y vivir una vida en santidad vivir una vida conforme como jesucristo quiere que la tengamos santidad no implica no cometer errores santidad no implica que seamos perfectos pero santidad implica que vivimos con un temor hacia el señor con un amor hacia el señor y conforme a sus mandamientos conforme a lo que él desea de nosotros entonces bueno aquí orando y leyendo la porción de la palabra que tenemos para el día de hoy les cuento que bueno a veces nos demoramos a veces nos demoramos en tomar decisiones a veces nos demoramos en hacer las cosas a veces somos como que creemos que tenemos el día de mañana comprado tenemos el siguiente minuto comprado y no somos conscientes que lo único que realmente tenemos es el segundo en el que estamos viviendo este minuto en el que estamos viviendo y después no sabemos qué pasa y el señor nos viene hablando todo el tiempo de lo que él quiere y desea de nosotros veníamos hablando de sexualidad de la importancia de guardarse hasta el matrimonio de enseñarle a nuestros hijos cómo funciona la sexualidad que la importancia de protegerse de guardarse completamente no tener relaciones sexuales sino con una sola persona que sea la que el señor disponga para el resto de nuestra vida y esto a veces lo aplazamos a veces escuchamos todo lo que nos dicen nuestros papás o escuchamos las enseñanzas pero decimos bueno pero yo después lo hago cometemos el pecado y después no nos damos cuenta que después seguimos pecando y pecando y esto no solamente a nivel sexual sino a nivel de todo en drogadicción en cosas simples como si nos proponemos no por ejemplo voy a ser más ordenado voy a ser más constante disciplina voy a ser va a ver menos televisión voy a utilizar menos el celular bueno tantas cosas que pueden estar así en el diario vivir y decidimos y seguimos y seguimos la vida como si nada y a veces ignoramos a todos aquellos que están a nuestro alrededor y que nos necesitan y que están esperando vivir con nosotros este está la bendición que es la vida pero la bendición que es la vida en cristo en cristo en cristo iglesia nosotros nos demoramos en tomar decisiones nos demoramos en decir sí nos demoramos en renunciar al pecado nos demoramos en renunciar a lo que no nos conviene nos cuesta trabajo y la invitación del día de hoy es a que que no nos cueste a que vivamos una vida bien constantemente no después no mañana y que invitemos a los que están a nuestro alrededor a vivir esa vida constante de amor de ternura miren yo les digo esto es un reto diario esto es un reto diario esto yo no les estoy diciendo pues vivo a la perfección y no tengo deudas no obviamente que yo también tengo mis retos personales mis retos familiares mis retos como madre como esposa como hija en todos los aspectos como hermana el objetivo es ser mejor ser mejor ser mejor ser mejor y lograrlo no es tan sencillo pero sin si primero nos miramos y decimos ok con el señor es posible con el señor lo vamos a lograr es más fácil así que todos los todas las charlas que hemos venido teniendo sobre cada uno de los temas específicos que hemos venido tratando yo pienso que es una forma en que el señor nos habla y nos dice aquí estoy yo aquí estoy yo y aquí estoy yo para para lo que tú necesitas para lo que tú deseas para lo que tú quieres y yo como psicóloga también les digo miren son muchas las personas que no puede atender que están en unos dolores hoy en día tal vez por decisiones mal tomadas o por no haber tomado el camino que el señor nos dijo o porque simplemente no conocen al señor entonces van caminando a ciegas presentémosle al señor también aquellas personas que no lo conocen hagamos de saber al mundo que existe un dios poderoso hermoso precioso divino que que nos ayuda a vivir el día a día y que y que nos da todas las herramientas para vivir no nos esperemos al último día no nos esperemos al último minuto no nos esperemos a que las cosas lleguen a a los finales yo les voy a compartir esta palabra que me parece súper oportuna para lo que estamos hablando es la parábola de las diez vírgenes lo que muchos la hemos leído tal vez es de las más comunes pero siempre que la leo encuentro algo diferente entonces dice está en mateo 25 del 1 al 13 dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos más él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir es linda esta parábola me encanta porque el señor usa cosas tan simples para hacernos ver que nos tardamos nos tardamos en hacer las cosas en que procrastinamos hasta más no poder esto también esto viene también directamente para mí primeramente no crean que yo voy a decir algo pues no desde mi perfección no menos no soy nada perfecta y es tu primera la primera que tocas a mí que están esperando que están esperando para tener sus lámparas llenas de aceite nosotros sabemos que el aceite representa el espíritu santo en este caso las lámparas seríamos nosotros y en este caso estamos nos está diciendo el señor estás lleno del espíritu santo estás realmente listo y preparado para recibirme para escuchar para saber quién soy para conocerme estás listo estás listo para el día que yo vuelva estás preparado para recibirme o vas a tener que ir a buscarme y llenarte para poder encontrar y ya no me vas a encontrar es duro pensar en esto cuando el señor dice más él respondiendo dijo de cierto os digo que nos conozco no nos esperemos a que el señor nos diga que no nos conocen eso sería muy triste iglesia eso sería muy triste pensemos en qué manera estamos viviendo nuestro cristianismo y cómo lo estamos transmitiendo a nuestras generaciones a nuestros hijos a nuestros sobrinos a todos nos estamos quedando solamente en ritos nos estamos quedando en religiosidad nos estamos quedando en quedar bien con el pastor con la pastora y quedar bien con los líderes en ser líder y nada más o estamos viviendo un cristianismo profundo en donde el señor te habla te muestra te dice te enseña y tiene una forma íntima de conectarse contigo a mí esto me confronta iglesia y espero que para ustedes sea de gran ayuda esta palabra que les estoy compartiendo el día de hoy y que que sea para todos una forma de ver bueno como estoy de aceite como estoy de del espíritu santo como están mis lámparas mi lámpara si está encendida si está dando luz o mi lámpara está a media luz o más bien medio apagada como estoy yo como estoy cuando el señor venga el señor me va a conocer yo lo voy a reconocer voy a saber cuando él venga nos vamos a perder pensemos en esto iglesia les amo mucho en el señor y espero que nos veamos este domingo de nuevo bendiciones